Todos desde pequeños tuvimos un canal preferido, siendo este el primero que buscábamos encendiendo la televisión, generando molestias por los demás familiares al no tomar en cuenta opiniones sobre algún diferente canal, ya que el control remoto era nuestro. Y uno de esos canales definitivamente fue Jetix. Si bien fue un gran reemplazo de su asesor Fox Kids, el lamentable cambio a Disney XD debido a la compra del canal por parte de Disney, fue algo tan poco para un gran canal. Sin embargo, mientras duró Jetix, fueron transmitidas grandes series, las cuales recordamos con mucho cariño. Así que, prepara los pañuelos, que estas son las 5 mejores caricaturas que fueron transmitidas por Jetix. Desde los años 80, estos peculiares héroes han conquistado nuestros corazones, incluso haciéndonos salir de la lógica más increíble, la cual recuperamos años después preguntándonos, ¿Cómo es que unas tortugas pudieron hacer todo eso? Sin embargo, debemos admitir que eran geniales, y las tortugas ninja, la serie animada, no tiene nada que las desfavorezca, ya que contaba con grandes aventuras y grandes problemas que debían solucionar estos grandes héroes. La serie fue tan buena, que incluso llegaron a tener videojuegos, en plataformas como Xbox y Playstation. Y realmente, es aún mejor que esto. Número 4 Si bien, esta no era una caricatura, hay que admitir que todos nosotros quisimos ser un Power Ranger. Y si bien en las últimas temporadas nos han decepcionado, esta fue la última que además de ser decente, tenía ese sabor que nos hacía sentir no tan infantiles, debido a que la serie contaba a diferencia de las otras, con actores conocidos, quienes hacían sentir en varios momentos que estábamos viendo una serie común y corriente, y no una para niños, además de guionistas metidos de lleno en la serie. Es por eso que Power Rangers SPD, se gana un lugar en esta lista. Número 3 Número 3 Antes de que arruinaran la franquicia de Transformers, haciendo los juguetes super fácil de armar, y arruinando las caricaturas, déjenme decirles que antes los Transformers eran una serie que no nos daba pena ver, no importaba que edad tuviéramos, ya que era asombrosa. Desde las caricaturas originales, hasta la que fue la última gran serie. Amigos, déjenme presentarles a Transformers Cybertron, la última serie decente que ha tenido esta franquicia, la cual no solo nos brindó grandes aventuras e incluso sufrimiento en su gran historia, sino que además realmente nos hacía esperar el siguiente episodio. También nos dejó a lo que tal vez puedan ser los mejores Transformers de juguete que existen, y por lo que se ve, tal parece que realmente serán los últimos. Número 2 No amigos, antes de que dicen comprar a la franquicia de Fox y Jetix, ya existía esta gran serie, que tiempo después sería traspasada a Nickelodeon, y que al día de hoy, han hecho... vaya, barbaridades con ella. Pero durante su periodo en Jetix, ¡Wow! Fue una de las series que no importaba que se repitiera el episodio varias veces, siempre dejabas el control remoto en su lugar, y te ponías a mirarlos. Todo esto se logró al gran trabajo de Boch Harman, los grandes actores de doblaje, y además un canal que sabía al momento exacto que debía acomodar su programación. Lamentablemente, hoy como dije, Nickelodeon está haciendo cosas terribles con la serie, desde cambiar la casa de doblaje, y no incluye mucho a Harman en el desarrollo de los proyectos, pero sin duda, esta fue una gran joya de Jetix. Número 1 Solo una serie puede ser el número uno, lamentablemente, y para ello debe tener humor, que su chispa desde el principio la haya mantenido hasta el final, y que sea algo que te capte rápidamente. Y esa serie es... Dave el Bárbaro. La serie contaba la historia de Dave el Bárbaro, cuyos padres se fueron a la guerra, dejando como encargada al reino a su hermana Candy, de consejero a su tío Chisero, y a su otra hermana... y a su otra hermana. Juntos tendrán que lidiar con los problemas del reino y un carismático enemigo. No son grandes héroes, pero... no hay otros. La serie contaba con grandes aventuras y ese humor que a todos gustaba. Yo sinceramente la recomiendo, y pueden encontrar la mayoría de sus episodios aquí en YouTube. Sin duda, una gran serie de Jetix. ¡El señor de la noche! ¡Chuckles! ¡El pequeño cerdito! ¡Oigan, cállense! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Soy el amo del mal! ¡Soy el amo del mal! ¡No tengo la culpa de tener un adorable resorte como Rabo! ¡Qué lindo cerdito! ¡No tengo la culpa de tener un mal! 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 ¡No tengo la culpa de tener un mal!